El gobierno más corrupto Este mundo está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela, pela y más pela compadre Y que se pongan en cuatro patas porque lo que le viene es pela, pela y más pela del pueblo de Venezuela Mariano Rajoy, ponte en cuatro paticas compadre que este pueblo es lo que te va a dar es pela La conciencia, la rebeldía, la dignidad Que nos quieren gobernar desde Europa Nos dejamos Me dejo Jamás Jamás ni nunca No ha nacido el gobierno que someta a Venezuela nuevamente a un régimen de dominación No existe en el mundo Lo que lamento mucho, lamento Es que esa Unión Europea Que ha tenido la oportunidad de reivindicarse en el mundo Ha terminado de rodillas Ante su nuevo amo El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump En su política guerrerista Intervencionista Contra la revolución bolivariana Y contra nuestro pueblo Por eso me parece Y así lo quiero decir Me parece muy bien todo lo que ha pasado hoy Me parece muy bien toda esta fuerza popular en la calle aquí Con su sonrisa, con su mirada Con su energía, con todo su amor Yo siento el amor de ustedes Cuenten ustedes Con mi amor infinito por hoy Por ahora y para siempre Pero gracias A este tiempo histórico que hemos vivido en estos meses Venezuela tiene Gracias a ustedes Que escucharon mi llamado Aún no recuerdo Primero de mayo Avenida Bolívar ¿Quiénes estaban el primero de mayo en la avenida Bolívar? Yo lo recuerdo como que fuera ahorita Yo lo traía aquí adentro Durante un mes Todo el mes de abril Cuando arrancaron los guarimbas Y la violencia Y empezaron a quemar Gente por el color de su piel Por su condición social O por sospecha de que era chavista Comenzaron a quemar Quemaron 29 jóvenes Y yo analizando Cómo podemos canalizar En paz Democráticamente Constitucionalmente Este conflicto Que nos metió el imperialismo A través de la derecha antipatria Porque fue la derecha antipatria Ayer Y o quiere ser otra vez hoy Instrumento Ciego de la destrucción Y de la violencia contra nuestro país Porque ¿Quién fue responsable de la guarimba? ¿Quién convocó la guarimba? ¿Quién financió la guarimba? ¿Quién provocó los trancazos? ¿Quién quemó escuelas, hospitales y seres humanos? ¿La MUT? ¿Julio Borges? ¿La Capriloca? ¿Quién quemó escuelas, hospitales y seres humanos? ¿Quién se hace la loca? ¿La Capriloca? ¿Que tira la pierna? No lo digo yo, lo dicen ustedes Y yo Y nosotros Cuando nos convencimos Que el plan de escalada violenta Pretendía una intervención militar De Venezuela Para ocuparnos Y colonizarnos Yo dije Hay un solo camino Activar El poder popular constituyente A través del 347 De la constitución De nuestra República Bolivariana de Venezuela Activar Activar el poder popular constituyente Por eso el primero de mayo Yo lo sorprendí, ¿verdad? Nadie se imaginaba Que yo iba a convocar una constituyente Quedaron locos Como quedaron hoy Y yo les agradezco a ustedes Porque fue el primero de mayo Y pasó mayo Pasó junio Julio 90 días de violencia Y ustedes se mantuvieron firmes Con su fe Con su sonrisa Con su esperanza Con sus ganas de paz Y llegó El 30 de julio Y con el voto del pueblo Llegó la asamblea nacional constituyente Poder plenipotenciario del pueblo Y con la constituyente Llegó la paz Que debemos cuidar Tengo que contarles algo ahora De algunos planes Que he desmantelado En las últimas 48 horas Ya se los voy a contar Si no hubiera sido por ustedes Porque alguno de ustedes puede pensar No es domingo Si está la gente votando ¿Para qué voy a ir a votar yo? 8 millones 300 mil compatriotas Salieron a las calles A enfrentar las guarimbas Los trancasos Las balas Y tuvimos la gran victoria Popular constituyente Y hoy tenemos constituyente Gracias a ustedes Piensen ustedes camaradas Yo hubiera podido llamar constituyente Y si el pueblo me hubiera dejado solo ¿Cómo hubiera quedado? Hubieran quemado Venezuela Y quizás hoy La lucha no fuera de palabra O de votos Quizás hoy Todos tuviéramos un fusil en la mano Defendiendo la dignidad Y la independencia de esta patria Porque nunca nos vamos a rendir Jamás nos vamos a rendir Si algún día Si algún día Llegaran las circunstancias De tomar las armas Para defender la paz y la democracia El pueblo venezolano Tomaría las armas Para defender esta tierra sagrada Tengan la seguridad No me temblaría No me temblaría el pulso Para llamarlos A las armas A la batalla A la defensa De esta tierra sagrada Pero yo amo la paz Creo en la paz Y con la paz Todo es posible Con la palabra Con el diálogo Soy un hombre de paz De diálogo De palabra Con la constituyente Llegó la paz Como lo prometí Y la constituyente Se instaló Y una de las primeras Decisiones que tomó Fue sabia Ah Donald Trump Vino sancionó Y la constituyente Dijo Ah Sanciones de Trump Frente a las sanciones De Donald Trump Más elecciones Frente a las sanciones Más elecciones Esa es nuestra fórmula Y convocaron Las elecciones adelantadas Para gobernadores y gobernadoras Para octubre 15 de octubre Y otra vez ustedes Otra vez el pueblo Otra vez su conciencia Más elecciones Más elecciones Más elecciones Gracias.